bien de nuevo bienvenidos amantes del tenis de mesa table tennis is you tu canal para cuando quieras aprender ver descubrir entender algunas cosas del mundo del tenis de mesa puedes jugar muy bien pero esto te dará conocimiento puedes jugar muy mal pues esto también te dará conocimiento la mayoría como jugamos pues normal no como juega como hay que jugar hoy te traigo aquí una ya te lo voy a abrir y todo fíjate ya voy como una moto porque es que estoy deseando abrirlas quiero estoy deseando hacer el unboxing de esto te traigo dos apuestas de mitaku las las famosas fast arc es decir son rápidas y además tienen un buen arco de spin general spin ya sabes que el arco se genera en la medida en que la bola tiene más spin y entonces gira sobre sí misma y sube y la propia el propio giro sobre el rozamiento del aire hace que caiga no qué es lo que tenemos aquí bueno pues aquí lo que tenemos es algo increíble no tenemos una combinación que nos propone mitaku de fast arc que viene a decir una goma tensión una goma dura es decir que tiene una cubierta dura vale picos hacia abajo con una esponja también de alta dureza y por lo tanto estamos combinando sin ser taqui al tener una cubierta dura y una esponja dura pues somos es muy fácil que al pegarle fuerte entre el efecto pero también cuando le pegas poco va bastante plana con lo cual tienes control control y grip control y grip y los de niktaku tienen 33 gamas aquí no tienen la g1 que te la traigo aquí que la he cogido la he escogido para que sea un forehand un derecho la g1 que es grip one grip one vale la p1 que es power one y luego está que no la he traído aquí la s1 que es speed one entonces ésta que lo que te propone es aumentar el grip respecto a la velocidad ahora lo hablaremos está lo que te hace es aumentar la potencia no la velocidad sino la potencia esa la he escogido para él vamos a abrirlas son gomas especialmente diseñadas y con los mejores jugadores del mundo de hecho la g1 esta que tenemos aquí es la que lleva mi maito en su forehand en su derecho y y están son gomas de muy alta consistencia es decir que tú compras las que compres y todas te salen igual porque están fabricadas en alemania o sea niktaku aquí ha decidido no complicarse la vida y fabricar donde pues se fabrican muchísimas cosas con alta calidad vale como vemos es de picos hacia adentro y vamos a ahora mismo abrirlas para poder disfrutar de ellas que es lo que tenemos aquí vale vamos a empezar primero con la parte de atrás viene como veis mirar qué bonito lo de nitaku es una cosa espectacular como viene de que elegante bueno pues ya la cogemos y ya estamos viendo o sea ya sólo al tacto ya la estáis viendo mirar el tacto que tiene suave vale aunque es una espuma dura porque la estoy tocando y al tacto es dura la espuma que hay abajo es una espuma muy compacta es una espuma muy compacta muy tensionada no sé si se puede ver aquí si podéis ver los picos también están bastante juntos los estáis viendo es una goma muy opaca no deja de ver no deja ver los pimples sin los picos que van hacia adentro apenas se ven no se ven casi nada no como en otras que se ven los picos donde están perfectamente y es una una goma que efectivamente vamos a ver efectivamente tiene un grip interesante vale aunque esta va a tener más vale esta esta quiero que sepáis que tiene pues una dureza de goma de 47 y medio europea 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 no que no como fijaros nuevamente aquí que bonito eh de verdad lo de mi taco fijaros que que elegante claro vale una pasta esto eh y aquí tenemos la g1 fijaros en la g1 veis veis algo no mirad mirad una y otra mira la g1 como viene mira la veis que le pasa y mira esta la tiramos y ya está la tiramos mira cómo queda abombada ¿por qué? porque esta goma está tratada esta goma lleva un pretratamiento que la tensiona más y aunque es más o menos de la misma dureza que esta otra goma aunque son de dureza muy parecidas hemos cogido las dos super thick que es de en estas gomas sólo el máximo es 2.0 no hay más pero ésta está como más tensión lo veis aquí os recuerda pues os recuerda sin lugar a dudas os está recordando a una goma china que está busteada o pre busteada como las hurricane neo o las skyline neo eh que llevan una un pre busteado por encima no esta aumenta el pues efectivamente esto mira para ver cómo cómo es de aquí una goma como engancha la cogéis la pelota la cogéis entre los dos dedos vale y la intentáis parar vale a ver cuándo se para vale y ahí es donde se para y resbala es donde está el límite de y llega antes o después veis en esta sigue un poquito más vale o sea que esta es bastante más de algo más está aquí que la otra no no son no son ninguna de las dos muy aquí vale o sea ninguna de las dos vais a encontrar que sean muy pegajosas porque no son pegajosas la goma no se queda la pelota no se queda aquí enganchada porque esto es un chicle sino aceitoso aquí se queda enganchada porque la goma es micro rugosa que se llama vale a un nivel muy muy básico vamos a pesarla si os parece porque creo que esto es un un muy interesante sabéis que las gomas chinas son muy pesadas vamos a ver cómo son estas vamos a ver cuánto pesan yo no quiero no quiero adelantarme 68 típica goma china toda pasa de toda pasa de 70 toda o sea 68 69 me ha marcado ahora vamos a ver esta que pensáis que esta va a ser un poquito más más o menos pesada la voy a poner así plana porque si no se va a reto retro apoyar no la puedo poner pues ahora tengo que poner así porque si no 69 un poquito más vale 69 pesan lo mismo fijaros está con el tratamiento de esta esponja más spring más tipo muelle pues la verdad es son son dos gomas que estoy deseando probar porque tengo una madera nitaku carbón a la que creo que le va a ir esto fenomenal podríamos medir también un poco de qué estamos hablando de anchura a ver bueno estas son de 2 de 2 3 caros me marca 37 me está marcando vale o sea 3,6 vale ahí se notan los que no es un 2,3 sino que es un 2 vale y lo otro pues es un estándar bueno espero que os haya gustado entender qué son estas estas gomas qué velocidades tienen vuelvo a decir esta es algo más veloz que la que la p1 pero con más grip pero menos veloz cualquiera de las dos que la espero que la p1 espero que la p1 espero que os haya gustado suscribiros compartir el canal comentarme cosas añadirme conocimientos compartamos y disfrutemos hasta la próxima vamos a ver ¡Gracias!